Pues ya hace 14 días desde que los conejitos han nacido. El cambio que han dado es espectacular desde el principio. Ahora ya son pequeños conejitos con ojos abiertos, ya con su función auditiva... Vamos, pequeños conejitos ya en potencia. Están todos fenomenal. Es importante aclararos, si os acabáis de incorporar a esta serie de vídeos, que lo hagáis desde la parte 1. Tenemos vídeos del 1 al 5 numerados, para que podáis ver la evolución desde el primer día que estuvimos aquí poniendo las cámaras y haciendo la espera a que la madre pudiese dar a luz, hasta que hoy ya, en nuestro cuarto vídeo, os mostramos cómo están los conejitos aquí en este momento, con 14 días. Fijaos ya lo activos que están y lo nerviosos que se ponen cuando ven a la madre. Se vuelven locos, o sea, es que es una locura. Cuando ven a la madre, empiezan todos ahí a pelearse para meterse dentro de ella y es que, pues bueno, ya son conejos con relativa fuerza. Son auténticos conejos ya que luchan un montón por conseguir la tetilla de su madre. Son auténticos conejos ya que la madre, empiezan todos ahí a pelearse para meterse dentro de ella. Son auténticos conejos ya que la madre, empiezan todos ahí a pelearse. Son auténticos conejos ya que la madre, empiezan todos ahí a pelearse. Son auténticos conejos ya que la madre, empiezan todos ahí a pelearse. los cambios siguen siendo espectaculares y a un ritmo de vértigo hasta los 20 días normalmente nuestros gazapitos comen leche se alimentan básicamente de leche de la madre a partir de los 20 días más o menos ya empiezan a poder masticar y probar e ingerir algunos de los propios materiales del nido que básicamente es diferente material vegetal entonces están en ese proceso de transición preparando la forma de su intestino y las bacterias de su intestino a comer lo que realmente van a comer después que es vegetales como ya sabéis cuando salgan y se asomen ya al exterior tienen que salir perfectamente musculados y corriendo como rayos es lo que hacen dentro del nido si os fijáis de repente empiezan a saltar, a correr, a jugar se persiguen incluso el uno al otro aunque es un espacio relativo están musculándose, están preparándose para poder correr y bueno, esto les prepara para poder defenderse de sus depredadores en el futuro, en el futuro breve porque nos quedan escasos días para que salgan ya de la madriguera pero eso sí que es correcta para beber ¡Gracias! Ya sabemos todos que los conejos, los sentidos que más desarrollados tienen, son el oído y la vista. Yo creo que de la vista poco perciben desde fuera, pero desde luego que a través de esas orejas súper desarrolladas que tienen, ya tienen que estar captando todo lo que está ocurriendo fuera. Más o menos hasta los 15 días yo creo que ellos son poco conscientes de lo que hay en su exterior. Les he notado un cambio desde los 18, 19, 20 días sobre todo. Se muestran bastante más interesados a lo que ocurre fuera. Yo creo que a partir de ahora es cuando ellos empiezan a darse cuenta que fuera hay un mundo y que ellos pertenecen a él, porque es su propia genética la que les despierta y les lleva para prepararse a salir fuera. Qué chulos, qué majos están. Ya los tenemos, chicos, ¡fuera! Mira, 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 que salen todos, pero bueno. Mira, mira en la 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 la. Mira.